Nace una nueva revista en todas las plataformas sociales de internet. Les invito a conocer Weldon, la revista número uno de la web. Jasmine Demian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, yo quiero saber principalmente en qué conociste Weldon. Bueno, es una revista con formato de diario. Y como la palabra lo dice, es bien hecho. ¿Ya? ¿Y cómo nace? Nace gracias a mis hijos. ¿A tus hijos? Sí. Cuéntame un poquito de eso. Lo que pasa es que veía que no veían noticias, que lo aburrían. Y yo dije, ¿cómo hacerlo más entretenido para ellos? Para que se tengan cultura, que sepan lo que está pasando nacionalmente, internacional. Y por eso dice, revista Weldon, que es en realidad un diario porque tenemos bastantes ítems. Lo que es deportes, hasta mascotas tenemos. Tiene deportes, tiene mascotas, belleza, todo. Tiene entretención, tienes espectáculo y tienes también contingencia que es el día a día, ¿no? Tendencia, todo. Para que veas que yo sí he visto el portal de la revista. Eso está muy bien. Cuéntame un poco cómo abarcan todos estos temas diariamente. Tenemos un grupo de periodistas, community. Se hizo primero un cimiento, un estudio completo, porque me encanta hacer las cosas bien hechas. Soy muy perfeccionista y se lanzó en enero. Y desde enero a la fecha tenemos ya 500 y tantos mil seguidores en nuestras redes. Sí, así es. ¿Tú eres chilena, pero...? Yo me crié en Puerto Rico, viví 19 años en Puerto Rico. ¿19 años? Pero yo soy chilena, nací acá. ¿Ahora tienes 21? No, yo tengo 42, a mucha honra. Yo que tengo 22, mira. ¿Qué comías allá? El arroz con habichuela, como dice la canción, el arroz con habichuela, obvio. Oye, la gente, ¿cómo puede ver Wildon? Ya sea por Facebook, Twitter, Instagram y, bueno, nuestra página www.revistawildon.cl ¿Hay algún archivo físico? ¿Van a tener algún archivo físico? No, nos subimos en el carro de la modernidad y solamente estamos online. O sea, www.revistawildon.cl Ya lo sabes, revistawildon.cl Así es, lo dejamos a todos invitados. No te la puedes perder. No, obvio.